muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy tenemos un vídeo especial hace unas semanas salió una actualización para sistemas arco sistemas retro oz que nos daba la posibilidad de emular saturn en consolas con el chip rk 3 3 2 6 estas que estáis viendo en pantalla son algunas muchas en force max super muchas en general hice un vídeo poniendo cómo se podría poner este emulador pero quizás se quedó un poco corto para ver cómo rinden y qué juegos rinden para que sean jugables en estas máquinas así que en el vídeo de hoy lo que vamos a ver son muchos ejemplos de juegos jugables de saturn en estas consolas pongo intro y empezamos vídeo para enseñaros los juegos voy a utilizar la rg 351 v y como base la bob en esta imagen encontraréis gran parte de los juegos que voy a enseñar pero no todos es un acercamiento a lo que da de sí el emulador saturn en estas máquinas así que vamos a ello y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero que el video os haya servido para saber a qué atenernos con el sistema Saturn en estas consolas. Como veis la mayoría de juegos son en 2D, mucho shot'n'up, pero al fin y al cabo bastantes juegos que ahora podemos disfrutar en estas máquinas. Y ya sin más me despido, ya sabéis, un like, suscribiros, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.